Los Ángeles del Olvido de Rosmarie Tapia Descubre un viaje literario que desafía las sombras de las desigualdades y la injusticia En Los Ángeles del Olvido Rosmarie Tapia te sumerge en un relato que trasciende fronteras y despierta las preguntas que todos nos hemos hecho ¿Por qué? ¿Por qué persiste la brecha entre tener y el carecer? Con una pluma cargada de propósito Tapia nos invita a explorar los rincones más profundos de nuestra sociedad desde las naciones menos favorecidas hasta los corazones de las naciones desarrolladas Su novela destaca la inequidad que nos desafía a diario Pero más que señalar los males, Los Ángeles del Olvido nos ofrece una luz de esperanza a través de personajes auténticos y una narrativa sin artificio La autora nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de forjar un futuro más justo y equitativo Prepárate para un viaje literario que despierta conciencia y alienta acciones Únete a esta travesía hacia la sanación y transformación personal y planetaria Para ventas comunicarse con la editora Nubia Domínguez Al celular 6444-5172 O me escriben a mi Rosemary Tapia Gracias por ver el video Gracias por ver el video